¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué tal estáis? Hola Pues aquí estamos en la carretera porque William tiene un mesecito ya y hemos decidido celebrarlo yéndonos de viaje Nos vamos en unos días de descanso a playas de Huelva Ya sabéis que teníamos muchas ganas de ir así que hemos aprovechado este momento para ir los cuatro juntos y celebrar con William ese mes, ¿verdad? y hartarnos de gamba y de pulpo y esas cosas Ya que estamos, nos hartamos Pulpo no, pulpo no, pulpo no Pero tú y yo también Yo pulpo también, yo pulpo sí Qué rico el pulpo Quería aprovechar, ahora que estoy aquí en esta clarilla, para todos aquellos que seáis nuevos y estéis viendo este vídeo y nos veáis por primera vez que sepáis que somos una familia que graba vlogs diarios y podéis suscribiros y darle a la campanita para que todos los vídeos que hagamos os salten en el feed y que os diga oye que tenéis un nuevo vídeo de los caraperuchis Así que estamos de viaje vamos a llegar en unas dos horitas porque ya estaba un poco nervioso y si no sabéis no sabéis quién es William mi mamá pequeño de un mes y seguiremos el camino y seguiremos el camino en cuanto termine de comer así que seguimos hablando en un ratito ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! Digo... de todas maneras creo que la otra vez que nos fuimos el otro fin de semana al hotel no me bañé tampoco no, tú no eres de bañarte tú no eres de bañarte la verdad tú da igual cuarentena ni cuarentena ni playa ni piscina pero basta que no lo hice para que me apetezca bañarme basta que no pueda pero bueno y así y vamos a... hola hola caracol vamos a estirar un poquito las piernuchis y ya está y seguimos el camino manos limpias ¡Cala peluchis! que no os he saludado yo bueno, sí que os he saludado, ¿no? pero no así como cubriendo la cámara nada acabamos de llegar ya a Punta Umbría que estamos aquí en el... ¡Hala! ¡Adiós! ¡Bien, William! ¡Triunfo! y Fran ha entrado dentro a hacer el check-in para preguntar a ver dónde podemos dejar el coche ¡Ay! y... nosotros estamos aquí ya se está poniendo nervioso William demasiado bien se ha portado ya... ¡No te enfades! ¡No te enfades! ¡No te enfades! es que ya viene papi ya viene, ya viene venga venga, venga ui, ui, ui iba a decir que ya había calmado a la fiera pero anda ahí todavía con el... ¡eh, ui, 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 ui! ¡eh, ui, 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 ui! pues hay parking en el... bueno hemos venido que no os hemos dicho jeje hemos venido a a Punta Umbría al hotel barceló punta hombría beach resort creo que se llama así y nada tienen parque subterráneo así que hemos venido al final a aparcar aquí porque no sabía si tenía parque o no hemos venido aquí a aparcar y fran ya le han puesto la pulserita de todo así como platos ayer estuvo todo el día despierto ahora esta noche fue la noche hemos dormido poco 5 horas pero porque nos acostamos a la una a la una y pico pero se despertó a las cuatro y media o sea se durmió tres horas largas y después se despertó a las 7 o sea que otras dos horas largas también la habitación madre mía qué pedazo de hotel guapísimo y huele a spa todo el hotel verdad william que huele a spa todo el hotel mira te han dejado una cunita una cunita para ti mira qué chula la habitación yo tengo un dicho de usa en cuanto más almohada en la cama mejor en el hotel no es que eso dicen sí entonces mirad todas las almohadas que tiene ya ves esto me venía a mí bien en el embarazo que siempre estaba bregando con las almohadas a ver el baño no lo he visto es grande las habitaciones son grandes yo voy a tomar el alborno como un regalo te imaginas mirad qué chulo aquí y su bañerita y aquí tiene los armarios empotrados está entre nueve este hotel es nuevo no ya lleva años no 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 se lleva tiempo pero puede que lleve siete años sí es que huele como a nuevo que si se ha pegado un arañazo mira mira qué pedazo de arañazo mira qué pedazo de arañazo te has pegado tío de verdad eres más bruto que brutito eres te autoagredes pero con su árbol no sí le voy a dar de comer de bulgari hola es el mar vamos y esto que es todo el perfume no que guay para echarle de las almohadas me encanta mira para echarle la almohada que guay deseando de un feliz descanso en nuestro hotel queremos ver con nuestra fragancia relajante para rociar su almohada uy mira una tacita nos han regalado una tacita y una chocolatina a ver tienes un toal de la persona de la piscina hola tenemos vistas al mar wow que bonito chavos con vistas al mar esta zona es espectacular vamos parece que hay un velero ahí de fondo que guay que bonito me encanta echarle la bronca a Fran sorpresa 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 mira lo que ha hecho le digo coge la cámara bueno total que salimos no sé qué cuando vamos a hemos ido al snack a comer un poquito que era impresionante es que era alucinante me he comido un pedazo de burrito y tarta o sea yo me he quedado flipando café de todo yo en la vida he visto un hotel con un snack así vamos o sea ni cuando hemos estado en México ni nada increíble o sea tenía de todo y encima era un restaurante como americano con decoración americana y todo y está guapísimo guapísimo y yo la cámara Fran se me ha olvidado la habitación pero lo mejor no es eso es que llevábamos la otra cámara la canon y digo Fran hazme una foto aquí con mi look hazme una foto no sé qué y me dice uy no hay tarjeta y digo como que no hay tarjeta había sacado la tarjeta como a ver como se dice cuando te quieres excusar eso es como excusa ¿eh? yo llevo sin comer de las 10 de la mañana y era a las 5 de la tarde o sea los hombres cuando no comemos todos nuestros pensamientos se van hacia la comida entonces yo no veía nada más yo quería ir al snack y ya está los demás es que no había sitio en mi cabeza para ver los demás ya te vale bueno y cuando hemos llegado mirad lo que nos habían dejado y esto sigue siendo una sorpresa qué pasada no sabemos qué es tiene buena pinta son esos caramelos seguro chocolate blanco y esto lo que no se lo que es pero y también nos han dejado una botella para que Fran se emborrache porque yo no puedo y me lo ponemos el Kiko lo vemos esta noche yo tenía un primo que le hicieron sopa uuuh champán para mí champán para mí para mí ¿qué es esto? ¿o qué? eso pues no lo sabemos pues no lo sabemos ¿no lo sabemos? ¿qué pinta? hola vamos para la piscina a ver si encontramos la entrada esto es muy grande esto es demasiado grande madre mía, madre mía es muy grande esto lo peor que pueden hacer es poner bares en la piscina gracias gracias ¿la piscina? sí, lo peor que pueden hacer vamos ya ve por ahí pero todo es paciencia como tú claro es que ya ¿me va a la marcha? no puede ser lo he dicho 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 lo pueden hacer sí pero no te has pedido cervecita no, he pedido un love on the beach en la playa pero de alcohol con alcohol sí y para Noé de San Francisco sí y para Araya una granita de fresa y aceitunitas aceitunitas porque nada acompaña mejor con las aceitunas ¿verdad? vaya nivel vaya nivelazo los carameluchis acompañan mejor sí hemos visto a carameluchis sí ya sabemos que hay varios por aquí sí y esta noche además van a hacer ahí la animación que hay bueno, el espectáculo que hay en el hotel es de Disney la sirenita dicen que está súper bien bueno, a mí me lo dijo Mariselle mi amiga musical mi tía sí me lo dijo que está increíble así que tengo ganas de verlo lo recomiendo hola Tita hola Tita Mariselle yo siempre que me baño en la piscina me tengo que poner en la piscina o en el agua del mar me tengo que poner tapones en los oídos porque como me entra un poco de agua la hemos cagado pero bien como infección de oído pero rápido, rápido, rápido así que los tapones son salvavidas para mí en vacaciones ya lo hablamos que guapa mi tulón blanco te quedé un poco corto de mangas ya me amanece ya me amanece ¿has visto alguna vez dos hermanos más guapos? ¿eh? que estos dos nunca mira, mira qué modelito este qué modelito lleva hoy una vez señorito ay, que me como ese pie que me como ese pie me gusta relajadito con su hermana acaba de pasar un momento bastante malo sí y es que Noemi parece que no me conoce todavía no, es que tienes que practicar y me ha dejado para que le ponga esto de manga larga y no vea la que hemos pasado él y yo hemos pasado un rato interesante los dos pobrecito que más se me da esto de vestir a un bebé y saca ya conmigo además mira, es que bonita qué cosa más bonita ahora ya si te puede poner mona ¿eh? es un mes de todavía en la cuarentena, ¿eh? del embarazo mira qué que estirazo y qué qué cuerpo serrano en el monte serrano en la serranía serrana hola caberuchis además he bajado y esto y y pero eso para que la sube yo tengo unos calores para que lo sube porque hacía así si estaba perfecto tengo un acaloramiento en la cabeza digo, ¿por qué estoy tan colorado? porque tenía los pies congelados el pobre calcetines calcetines se llama eso exacto hemos venido a uno de los buffets a uno de los buffets del hotel en uno de los restaurantes carnes verduras y frutas parece un supermercado esto aquí pero lo mejor de todo está ahí lo mejor de todo hay que estar la gente cogiendo porque es que por fin que te gustan a ti los camarones los camarones son estos son como lambitas super chiquititas te la comes con la cabeza incluida vaya esto no sé si en otros países las hay no sé porque sabes en México bueno en Latinoamérica pero en general llaman camarones a la gambas sí o a los argentinos está bueno está bueno es tremendo el plan decía que íbamos a ir a cenar fuera mañana a comer fuera para comer gambas y camarones y ya porque no pensábamos que en el hotel tuviese todo el suena no chino te has de lo que decir bueno ya pero allá está cigalitas cigalas pero la gamba blanca no la veo en ningún lado esa es la que yo busco esa es la que yo busco madre mía mirad que buffets al lado de las cigalas ah pero de fresca sí y el frán ¿qué te has pedido? atún y caballa atún y caballa y el haya se ha comido patatas calamares y ambas de momento está bueno ahora meluchis hemos llegado del buffet madre mía chaval no puede ser normal lo que ha comido se ha puesto bueno ha comido para 8 vamos y ya estaba pensando en la cena de mañana sí y ella venía diciendo uy mañana tengo una ansiedad por mañana es que te lo digo en serio no recuerdo un buffet tan bueno como este en mi vida no la verdad es que no está todo buenísimo o sea el marisco el pescado o sea había atún había caballa había langostinos había cigalitas bueno había helado que era igual que el de McDonald's que era igual que el de McDonald's que el Sandy de McDonald's y había navajas había bueno he comido queso de todo tipo pero mira dice voy a por el postre y viene con un plato lleno de navajas se la ha comido en dos segundos yo estaba mirando el mundo cuando lo he mirado digo ¿te has comido todas las navajas ya? y yo pensaba que como se había comido solo tres o cuatro pero es que había ahí dentro diez y se comió nueve y luego dijo no ahí me falta una y yo sí eso es mucho lo que me ha llenado sí la fruta eso y luego digo claro te ha fermentado todo ahí se ha llenado la fruta y un helado echa de comer que bueno todo de verdad que bueno y ahora vamos a jugar el ayayo mientras William come a un juego que compré otro día que es el Trivial Pursuit de dinosaurios de edición esta de viaje y las preguntas son así es como tiene un montón de preguntas sobre dinosaurios y un dado que tienes que lanzar mira mira he cogido una cualquiera venga me toca las preguntas que tengo que preguntar son estas ¿no? esas son las respuestas las preguntas son estas ah no este es el objetivo estas son instrucciones las preguntas son estas de aquí ¿la respuesta? las de atrás le pones esto así con el Tiro Pursuit vale entonces te lo leo así ¿no? si yo tengo que tirar el dado para saber cuál me toca ¿ah? estas son las instrucciones si ¿tienes el dado? morado la pregunta morada Richard Owen nunca descubre un dinosaurio pero ¿qué aportó que hizo más comprensible los descubrimientos de dinosaurios de otros? si Richard Owen ¿qué aportó que aportó aportó ni idea voy a intentar adivinarlo porque no la verdad es que no sé ni quién es Richard Owen el señor Richard Owen vamos al auditorio que hay un musical Disney de la sirenita dicen que están súper bien los musicales aquí ¿verdad? si musicales 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 de la show si dice a mi amiga le ha dicho que está muy bien la verdad que no lo ha confiado yo voy a decir musical de la sirenita de Disney así que se escucha se escucha se escucha ¿quién es los bravos? ¿el no 20? bajo el bravo bajo el bravo y me contento haciendo si me haces de ti así que nada más sin parar y bajo el sol para volar mientras nosotros siempre nos damos bajo el bravo más fuerte más fuerte más fuerte se ha llevado todo el rato musicales así con los ojos para y para y moviéndose moviéndose todo el rato así que es una pasada es que lo ha flipado algo lo ha flipado le ha gustado la cara la cara la cara nos va a sacar nos va a sacar nos va a sacar ¿qué pasa? nos va a sacar aquí el que sabe el legendario ha sido yo ¿no? ¿no? nos va a sacar no 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 ¿no? ¿verdad? ¿verdad? mira ¡ohí, hipo! sí, le ha entrado ¿verdad? 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 ¡ahí está! ¿verdad? 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 yo no me esperaba que uno no te fuese una animación así o sea, como música ¿verdad? bueno, nos dejamos ahí como una fiesta no sé eso sommes demasiado demasiado alto cosa que que dansca dulzita ¿verdad? ayi, mi fiestero mi fiestero mi fiestero ay 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 el día cuando esa se da la canción claro estándola apursada descontra después además el se tuve altra 6 uy aunque qué mi constitu ¡Holaoo! ahora no hemos estado ahí para todo porque echando y no sé cosas pero está de guay como sabéis William está pasando regular con los cólicos en la barriga le duele bastante se queja mucho y bueno la pediatra os mandó esto que no lo íbamos a comprar manzanilla hinojo vale 10 euros y en principio no lo íbamos a comprar pero teniendo en cuenta que veníamos de viaje pues dijimos esta mañana lo hemos comprado porque es una infusión que viene como mira viene así esto se disuelve directamente en el agua no es como una infusión normal no son polvitos son como granulitos y si la verdad que lo he puesto en el agua caliente y se disuelve inmediatamente entonces para un viaje pues es una maravilla porque solo tienes que calentar el agua y se disuelve inmediatamente no tiene que estar colando y cosas así así que ya tengo el vivieron preparado para William con su manzanilla que se enfríe y ya se lo podremos dar porque a ver si durante la noche se lo solemos dar antes de comer antes de que coma no le damos un poquito tampoco le damos mucho porque primero no le gusta nada pero además bebe como un menor de una cucharada sopera nada hace así pero bueno todo sea por la barba se me está yendo todo sea porque duerme un poco mejor y que nosotros también podemos dormir un poco mejor la verdad ¿ustedes creen que esta postura es normal? ¿Has visto la de mi? Carameluchis son las 2 de la mañana porque nos hemos puesto a ver Baze Motel un capitulito de Baze Motel y ya estamos reventados ¿eh? ¿eh? así que nada que esperamos que os haya gustado el vídeo que si os ha gustado ya sabéis darle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros y nos vemos mañana en el siguiente vlog poned la cara que va adiós adiós